Yo quisiera que levante la mano arriba a todos los hinchas de la sociedad privada Gracias Vegeta, gracias Vegeta de todo corazón Muchísimas gracias, hemos venido exclusivo Para el día del pescador, para todos ustedes en la fiesta de Vegeta Muy contento de estar aquí nuevamente en mi tierra linda En mi tierra querida que me vio nacer ¡Arriba los vegetarianos! ¡Eso es! ¡Claro que sí! ¡Ahora! Para seguir así gozando, bailando, éxito de ahora te suena Suena gracias a Caribeña, se suena por todo el grupo Oye que rico Con sentimiento Te lo dice Te lo voy a la sociedad ¡Ribana! ¡Vamos ahí! Te lo vengan siempre con la GNR con la chara, guerrigo ¡Perdido por ti dice! Perdido entre vasos, de cerveza estoy Herido yo me siento y triste está mi corazón Perdido entre vasos, de cerveza estoy Herido yo me siento y triste está mi corazón Ahora sí ¡Siga bailando! Yo la amé más que a mi vida Y ella me dejó en el alma mil heridas Por ella yo me pierdo y tomando solo estoy Por ella yo me pierdo y lloro por su amor ¡Siga bailando! Con el enemigo Alex Palma Buena Monzón Doctor Richard Solano Con el guacho Con el amigo Bernal Es amigo de la radio Radio Antena Antena 1 ¡Vamos ahí! Con la mano para arriba con el mundo Y la mano para arriba con el mundo Con las palmas arriba Perdido entre vasos, de cerveza estoy Herido yo me siento y triste está mi corazón Perdido entre vasos, de cerveza estoy Herido yo me siento y triste está mi corazón Herido yo me siento y triste está mi corazón ¡Siga bailando! ¡Siga bailando! ¡Siga bailando! Yo la amé más que a mi vida Y ella me dejó en el alma mil heridas Por ella yo me pierdo y tomando solo estoy Por ella yo me pierdo y lloro por su amor Yo la amé más que a mi vida Y ella me dejó en el alma mil heridas Por ella yo me pierdo y tomando solo estoy Por ella yo me pierdo y lloro por su amor ¡Qué rico que eres! ¡Veniría el pescador! ¡Y mira ese sonido de carne! ¡Qué rico! ¡Sonido de carne! ¡Pero como la gente recuerda a ser que también está gozando!